No me parece bien, si mas que nada, uno no se da cuenta porque paga con tarjeta de llave, pero cuando ya hacen efectivo 2, 3 pesos, pero imagínate cada caseta, yo que agarro todo el recorrido, pues ya está mal. ¿De donde viene usted y hasta donde va? Desde México. ¿Desde México y hasta donde va? Ahorita nada mas a la esperanza. Pero generalmente como cuantas casetas son las que paga en este tramo? Diarias, como unas 10, 12. ¿10, 12 diarias? ¿De ida y de vuelta? Sí. ¿O sea, 12 de ida? Ajá, no, de ida y de vuelta, de regreso. ¿Y cuánto se gasta más o menos en pura caseta? No, pues son como unos 800 diarios. ¿800? ¿Ya con 2 pesos por cada caseta? No, pues ya, quieras o no, es lo de un tamal. Sí, o sea, yo no lo pago, pero aún así pesa porque, pues, digo, hay cosas que se utilizan, ¿no? ¿A ustedes les avisaron del incremento?